Beto a la mendicidad en Feliñe, la localidad sueca situada en el extremo sur del país nórdico, es la primera en obtener la posibilidad de prohibir que se mendigue en sus calles. De esta manera, los habitantes del municipio pretenden terminar con lo que consideran una red criminal organizada para recaudar dinero. Por supuesto, estoy muy contenta. Ha sido un proceso bastante largo y ahora ha llegado a su fin. Se ha resuelto en favor de Feliñe y eso es fantástico. El permiso de prohibición no es general. Las autoridades locales lo quieren aplicar en áreas del municipio en las que se han registrado desórdenes públicos.